Hola, soy Martín, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les voy a presentar un producto que es un producto fabricado por la JOM, por la marca de suspensiones JOM. No sé si se acuerdan que hace unos dos años que yo estaba con las dudas, digo, hostia, la suspensión es bajo costo, no tengo la certeza de que esto va a ir bien, va a ir mal. Bueno, ya llevamos dos años con JOM y realmente no hemos tenido ningún problema. Sigo diciendo que evidentemente si te puedes permitir comprarte una suspensión de más calidad, pues no hay ningún problema. Pero si no llegas, no pasa nada porque es una suspensión que está muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué ha hecho JOM? JOM ha dado una evolución, como todo evoluciona. Pensar que los fabricantes asiáticos, que si bien es una empresa alemana la que la distribuye, se fabrica en Asia, todo evoluciona. Si os pensáis, no sé, hace años los coches que venían de Asia y cómo era un Hyundai hace 15 años y cómo es un Hyundai ahora, evidentemente todo tiene una evolución. Y lo mismo pasa con estos productos. Bueno, me comentaron, dice, oye Martín, que hemos sacado una evolución de la Blue Line. Fabricada por nosotros, respaldada por nosotros, pero con un aporte de comodidad, porque vamos a poder regular la dureza de la suspensión. Les presento las nuevas JOM XJT Extreme. Por supuesto que yo les creo a mis proveedores, pero lo tenemos que probar. Entonces, volvimos a hacer lo mismo que hicimos en su momento con las Blue Line o como hicimos con la de 2 Racing también en su momento con mi coche. Y vamos a probar. Vamos a ver qué sensaciones nos da, si notamos alguna diferencia y realmente sí que la diferencia es notable en cuanto a comodidad. Viene con una regulación de 16 puntos de dureza, con lo cual hemos aportado y hemos bajado muchísimo lo que es el efecto rebote y es una suspensión que tiene muy buena pinta, además que tiene muy buena pinta. Tiene sus muelles, un color blanco, poco tiempo van a durar blanco dentro de tu coche y bueno, es un cuerpo roscado muy correcto. Doble blindaje, mejoraron el fluido y sobre todo le han aportado estos 16 puntos de ajuste de dureza. Existen productos para ir a buscar el límite del coche. De 2 a una variante ya a circuito, puede ser realmente ir a buscar tiempos. Este es un producto que no es para eso. Lo que sucede es que el cliente de Blue Line, digamos por una diferencia de precio, el precio aproximado está sobre los 450 euros con el IVA incluido y viene ya con la homologación TUF. ¿Qué te va a habilitar la homologación TUF? No es que simplemente con instalar vas a la ITV. Ya hemos hablado, hemos hecho varios vídeos sobre el tema. Esta homologación TUF lo que permite es que un ingeniero te pueda hacer un proyecto de homologación y que luego con ese proyecto tú puedas pasar tu revisión. Se tiene que homologar, se tiene que hacer un proyecto. Pero hay suspensiones roscadas que ni siquiera traen este TUF. Entonces ya por más que pagues al ingeniero, el ingeniero no es un mago, no te lo puede hacer. Hablemos un poquito de precios. La John Blue Line, depende de la aplicación técnica, nos estamos yendo entre los 260, 280, 300 euros. En la NJ Extreme estamos sobre los 420 a 460 euros, depende de la aplicación. De momento la desventaja es que no tienen la gama de aplicación que tiene la Blue Line. De momento tienen todo lo que es Grupo VAG y BMW, desde las series 1 a la serie 5. Hombre, estamos en España y realmente Grupo VAG y BMW es lo que más se vende y muchos de nuestros seguidores tienen estos casos. Nosotros como siempre y siguiendo nuestra filosofía de respeto hacia nuestros clientes, hemos incorporado un stock aquí. Ahora mismo tenemos cercanos a los 50 juegos de Coilovers, tanto entre Blue Line y NJ Extreme, listos para que te los puedas llevar. No podemos tener todas las aplicaciones porque no tendríamos ni un almacén tan grande ni tanta pasta para tenerlas. Pero sí que tenemos stock, sí que puedes venir a verlas, sí que podemos asesorarte. Y bueno, es un producto que le vamos a volver a confiar en John porque no nos ha defraudado. Hemos estado dos años dando mucha guerra, muchos coches montados y sin problemas. Así que chicos, pues nada, aquí lo sabéis, la nueva suspensión roscada en dientes y ruedas. Un saludo, hasta la próxima, adiós.